Hola, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos. Aquí estamos, pues, continuando con el proceso histórico. En este caso, nos corresponde conversar, reflexionar un poco acerca del gobierno de los monagas, los monagas, los hermanos monagas, José Gregorio y José Tareo Monagas. Más o menos nos vamos a trasladar al año de 1847 hasta 1858. Recuerden que en el video anterior estuvimos comentando un poco acerca del gobierno de José Antonio Páez. Más o menos un gobierno hegemónico, un gobierno con mucha autoridad, mucha corrupción, diferentes casos, ¿verdad? Donde se observaron allí, a través del análisis, que hubo una concentración de poder. Y, por supuesto, bueno, ya después que José Antonio Páez sale de la presidencia, bueno, continuó el proceso histórico y le correspondió al señor José Gregorio José Tareo Monagas, ¿sí? José Tareo Monagas, que va a asumir la presidencia a partir del año de 1847, ¿ok? Pero esta llegada de José Tareo Monagas va a ser una llegada, bueno, digamos, un poco tranquila, ¿ok? José Antonio Páez lo proclama como candidato, ¿ok? Candidato del Partido Conservador. Ellos eran, lideraban, pues, y lo propone José Antonio Páez a la presidencia de la República. Este llega a la presidencia de la República con el apoyo de José Antonio Páez. Posteriormente, el José Gregorio Monagas se va a caracterizar, o el gobierno de los Monagas se va a caracterizar, porque va a haber mucha influencia de familiares, ¿sí? Al punto de que se va a llamar como un gobierno de nepotismo, ¿ok? Esa palabra vamos a tomar en cuenta porque la vamos a analizar. Un gobierno nepótico, ¿qué significa eso? Eso significa que existían, como él era un funcionario público, como un presidente de la República, él tenía la potestad, pues, o asumía la potestad de incluir en lo que eran algunos cargos políticos a familiares y amigos. Y estos familiares y amigos no tenían ni siquiera la suficiente capacidad para asumir esos cargos. Es decir, procuraba mantener a la familia y a los amigos en cargos importantes, quizás un poco para protegerse, ¿verdad? Y tener esa convicción de que los familiares ocupaban cargo estratégico y tener esa seguridad para protegerse. Pero era, más que todo, eso se traduce como hechos de corrupción, mantener familiares, ¿verdad? Que sin tener ningún tipo de preparación, ocupaban cargo político, dentro de lo que era la presidencia de la República en aquel tiempo, al punto que el nepotismo es un elemento que se ha dado mucho en la historia. Vimos ya prácticamente cuando Napoleón Bonaparte ataca a España y nombra a su hermano como rey de España. Y también estaba el caso del Imperio Romano, cuando Pompeyo, un emperador, colocó a uno de sus amigos, sin tener conocimiento en la parte militar, lo coloca para comandar pelotones, sin tener ninguna preparación militar. Son casos que tienen la historia y, por supuesto, que en esta parte de los monagas, del gobierno de los monagas, no pasa por desapercibido. Se caracterizó, más que todo, por ser un gobierno nepótico. O sea, nepotismo, corrupción, mala administración, es decir, desastre completamente. Aquí tenemos entonces que, utilizando esa autoridad, él allana al Congreso de aquella época, lo que se va a llamar el allanamiento al Congreso, lo que fue el monagazo. Entonces, allí ellos procuraron eliminar a todos los congresantes de aquella época e imponerse y cambiar la Constitución. Fue un hecho relevante para la historia de Venezuela porque al punto de que muchos congresantes fallecieron, hubo muchos heridos. Y, bueno, de esa forma, él logró apoderarse del Congreso para tener más poder y cambiar la Constitución. En aquel tiempo, un presidente duraba cuatro años y él lo cambió para durar seis años más. Es decir, hubo muchos hechos irregulares, mucha corrupción, ¿verdad? Y un gobierno que se caracterizó, más que todo, por esa parte del autoritarismo, donde gran parte de la mayoría de los cargos políticos que se ocupaban allí era familiar de este señor, José Tadeo Monaga. Posteriormente, también llega el hermano, se llamó José Gregorio Monaga, asume la presidencia dos veces y José Tadeo Monaga continuaba también, al punto casi ya retirándose de él. Antes de llegar a la Revolución de Marzo, continuaba ocupando cargos. Llegamos entonces a lo que estamos comentando ahorita, a la Revolución de Marzo de 1858. Esto se creó, se formó aquí en Valencia, a través del líder de Julián Castro, que formó esa revolución para derrocar militarmente a los monagas. Entonces, allí prácticamente queda sin ningún poder y Venezuela pasa a otro proceso político. En este caso, más o menos la explicación que estamos dando acá. Yo quería realizar una actividad, ustedes la hacen a través de lo que es la actividad evaluativa, donde me van a realizar dos columnas. La vamos a llamar columna A y columna B. Aquí vamos a colocar los juicios y valores del nepotismo, de lo que pensamos hoy, de lo que es el nepotismo. ¿Qué juicio? O sea, ¿qué opinamos? ¿Qué opinión tenemos acerca de ese elemento? ¿Qué es una opinión nepotismo? ¿El juicio es una opinión que ustedes pueden tener a favor o en contra de ese tópico? Y los valores que resaltan allí del nepotismo. Eso en cuanto a lo que pensamos hoy en el presente del nepotismo. En la columna B vamos a colocar los juicios y valores del nepotismo, pero de esos juicios, esa forma de pensar que tenían esas personas que practicaban eso. ¿Qué pensaban ellos acerca del nepotismo? ¿En el pasado? ¿Y qué valores tenían ellos? Porque si practicaban el nepotismo, si practicaban la corrupción, era porque tenían una idea. Entonces, aquí vamos a colocar esos juicios y valores del pasado, de lo que pensaban anteriormente ellos, lo que supuestamente pensaban, y lo que pensamos nosotros hoy acerca del nepotismo. Presente y pasado se unen para establecer un razonamiento que nos va a permitir entender un poco acerca de ese tópico. Bien, muchachos, entonces, en este sentido, sin más nada que agregar en la parte del gobierno de los Monagas y dejando establecido la actividad, nos veremos entonces en el próximo video. Chao.